amigas y amigos muy pero muy buena tarde nuevamente que andamos otra vez nuevamente otra vez como la ven trabajando en la raza mis amigas vean encontré estos nuevos que llegaron es el juego de cepillo y alaciadora por 20 dólares solamente de la marca betsy johnson me encanta el colorcito que tienen luego algunas de estas cosas ya las miramos el otro día entonces es un pedicure relajar sus pies un poquito cuando hay uno súper cansado del trabajo este es de 25 dólares no recuerdo si el otro día miramos esta de babyliss pro esto es de porcelana y cerámica edición limitada creo que es para alaciar no y enrizar este es de 40 dólares y luego aquí tienen este de mermaid waves este parece que si lo habíamos mirado 25 dólares por él han querido enseñarles estas náuticas que están llegando como de material regular tienen cierre en el centro y son de 15 dólares solamente parece que la miré también en otro color este es un alto de 30 dólares con cadenita creo que estaba la otra por acá por este lado como pueden ver estamos un poquito tristecitos en bolsas pero ya llegarán mis amigas creo que han estado cancelando las cargas ahorita porque ya mérito llegue el inventario así que tienen que bajar la mercancía o la cantidad de mercancía en las tiendas aquí está esta esta fue mi preferida es solamente 15 16 dolaritos y es de la marca náutica vean estas son las cositas que se rebajaron de maternidad o sea la etiqueta rosita esta es de 3.50 original eran de 5 y luego aquí tenemos esta de 5 dólares una blusita de 5.50 es así y tiene su elastiquito al costado esta de parece que dice que 7.50 bien esta está curiosita está bonita y luego 3 4 dolaritos por esta toda esta ropita como les digo de para maternidad 8 dólares por esta ni me puedo concentrar mis amigas si vieron cómo ando con las alergias aunque tome medicina de todas maneras como que es mucho árbol de esos que tienen las florecitas amarillas aquí fuera del trabajo y como me causan alergia dios mío este es de 5.50 y vamos a ver si tienen pantaloncito que tiene un set súper barato 10 dólares original era de 14 este pan esta está muy bonita 7 dólares por ella 5.50 por esta 5.50 por esta también y vean este qué bonito de 8 dolaritos aquí hay un set de 2 brasieres por 9 dólares y a ver vamos a darle unos para enfrente 6.50 y creo que no rebajaron mucho pantalón vean están estos que son son así de 10 dólares tienen este espacio para la pancita si van a poder andar súper cómodas creo que son los únicos que rebajaron vean si de ahí en más otros pantalones creo que no tienen unos churrecitos súper churrecitos en extra grande de solamente 8 dolaritos vean vine a echarle una vuelta a las toallas y vean lo que encontré este es un color totalmente diferente a lo que estoy acostumbrada a mirar en Lacoste vamos a ver si tienen el mismo precio si de 10, 11 dolaritos me encantó creo que me voy a llevar unas cuantas de estas y vean también están estas otras de 11 dolaritos igualmente pero creo que este color ya lo habíamos mirado vean mis amigas que cosas tan hermosas están llegando para el día de la madre vean aquí tenemos este que es de 14 kilates es una cadenita y parece que dice mamá en ella de 13 dólares solamente luego esta que tiene el corazón también de 18 y esa es de 15 dólares solamente otra de 20 dólares que también tiene su corazón aquí y esta está preciosa me gusta el azulito bueno dejen acercarse más la cámara para que puedan apreciarla mejor eso es de 15 dólares vean también la que está en la parte trasera que viene siendo ese corazón de 15 hermosas las huellitas 15 por esta todas son cadenitas y eso estábamos tratando de ver qué es lo que era vean el diseñito en la plaquita 13 dólares y parece que esta está rebajada así que va a estar más pero más barata han llegado bastantes lentecitos este es de la marca caring eyewear y es de 30 dólares este primerito que están muy bonitos como podría taparles se mira mucho el reflejo de la a ver si me pongo enfrente yo vean que bonitos y luego estos coach que están en la parte trasera también se me hicieron bellos vean ahí hay otros bien rosadito 50 por estos abiertos que están aquí y luego aquí hay otros de 25 dólares estos primeritos que están aquí en frente vean estas son las bolsitas más nuevas que están llegando esta es una de que ya no hay pequeñita bueno no está tan pequeñita mis amigas pero es de 50 dólares creo pero bien tienen sus agarraderas en rosadito muy bellas y luego vean esta yes cuadradita hermosa de 43 dólares también la tienen amarrada aquí no sé por qué y vean se acuerdan de las muñequeras que les enseñé el otro día pues aquí está la bolsa esta es de 43 dólares también con sus cadenitas aquí y a ver el precio original 228 dólares no puede ser es un mega descuentazo por lo que se la llevan aquí y aquí como les quiero enseñar el maquillaje les voy a tener que adelantar el audio porque ya saben que la música nos la ponen a todo lo que da aquí vean este es Born to Sparkle solamente 9 dólares es lo que cuesta pero tiene mis amigas todo esto dentro vean nada más este parece que está un poquito dañadito bronzer y highlighter igual de 9 dólares y viene así con su espejo y todo su bronceador y highlighter en él iluminador parece verdad yes por 12 dólares este trae todo esto dentro esto está muy bonito este me encanta nada más por el rosadito que tiene por fuera ven que belleza creo que esto está perfecto como para mi niñita que anda experimentando con el maquillaje 9 dólares por este y vean estos colores nada más cuánto brillo 8 dólares por este y me imagino que todo el resto también va a ser de 8 dólares sí, 8 dólares me parece que estos súper grandes que están aquí cómo lo abren wow, vean nada más me emocionan todos estos bellos colores a ver 15 dolaritos es lo que nos están pidiendo por este y este tiene todo el set de pintauñas labiales brillos de Daisy Fuentes por 13 dólares estas brochas están preciosas también me encanta el color mi moradito por 12 dólares trae todo esto incluido me parece que llegaron algunas mochilitas de la marca Guess aquí está esta de 40 dólares está un poquito diferente y vean parece que hay dos más este color está bello está un poquito diferente a todo el resto que estoy acostumbrada a ver de Guess este es de 40 igual y me imagino que este va a ser el mismo precio esta es mi favorita Steam Madden ¿se acuerdan las color limón que nos llevamos súper rebajadas? pues aquí hay una pero en floreadito déjenme saco esta Steam Madden de solamente 25 dolaritos es igual como las color limón que nos llevamos esta puma también está preciosa vean esta viene siendo de 11 dólares algo más de marca que nos queramos llevar ya ven que nosotros aquí miramos todo lo que es de marca nada más bueno más que lo que no es de marca vamos a quitar esta vean esta qué belleza está hermosa y al parecer es de 31 dólares ¿nos la llevamos o no nos la llevamos? como que aquí voy a andar mañana así que no quiero ya llevarme más cosas ay Dios mío lo ponía al revés aquí llegaron otras Steam Madden todas en blanco de 20 dólares y luego están estas otras estas traen su cadenita pero esta cadenita se siente así como no como una cadena a cadena regular está súper livianita 28 dólares por esta tiene doble cierre hay tres de ellas así que para tres de ustedes así para no pelearnos por ellas en una bebé de 20 dólares llegaron algunas pocas así que digamos mucho mucho no vean este también Aldo creo que ya se las he enseñado antes de 30 dólares bueno mis amigas vámonos vean aquí llegó otra vez la 10 para viajar de 50 dolaritos o ya vámonos que ya se nos acabó el día aquí a la casa se ha dicho las miro hasta mañana mis amigas de 200 dólares y y de 24 y y de 25